El Guaje vuelve a España chavales ¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog, un vlog super especial, ¿por qué? Porque el 7 vuelve a España hermano, porque el Guaje Villa hoy, 25 de agosto de 2017, dijo Julen Lopetegui Villa crack, que necesito que vengas aquí a arreglarme la papeleta en la clasificación del mundial Y dijo Villa, tranqui hermano, tengo 35 palos pero sigo siendo el máximo gobernador de la selección española Y punto, clon Y como no, pues en mi canal, en mi casa, Villa para mi evidentemente, un ídolo y un crack de crux Salió del Sporting, Canterano del Sporting Sí que es verdad que realmente triunfó en Valencia, en Barça, en la Leti, donde queráis Pero evidentemente a los que somos de aquí, de Gijón, de Asturias, pues ya lo que hay Villa nos marcó, ya veis que tengo, bueno ya lo visteis antes, camisetes de España, de New York City Bueno, pues ya lo que hay, ya lo que seguirá siendo, está ahí para la historia, son los números Y al final del vídeo os haré un sorteo, ¿vale? Completamente gratis, os lo explico al final, para que os quedéis, ¿eh? Para que traguéis aquí todo lo que os voy a contar, ¿eh? Para que salseis después Y luego ya si queréis, pues participáis y podréis ganar básicamente un FIFA 18 para cualquier plataforma Luego os lo explico porque hay ahí que hacer alguna cosina, pero muy fácil, muy fácil Vamos a ponernos a hablar un poco del guaje que ya lo que venimos aquí Datos, solamente os voy a dar dos, ¿eh? Para que tengáis un poco de referencia Con la selección, 97 partidos oficiales, 59 goles, máximo goleador Que creo que ya lo dije, entre 10 y 700 veces en lo que viene siendo este vídeo Y al loro, en esta temporada, en el New York City, lleva 19 goles en 25 partidos Poca broma, poca broma, porque dices tú, ya estamos, ya empezamos Y ahora voy a meterme con todo el tema de lo que la gente echa en plan de No puede estar al nivel de selección española Se dice, se comenta y se rumorea que David Villata en una liga menor La MLS, que hay una liga de gente jubilada, de gente que ya está acabada De gente que no tiene nivel futbolístico Bueno, yo respeto todas vuestras opiniones Pero se ve que no veis mucho lo que viene siendo la Mayor League Soccer, ¿vale? Sí que es verdad que hay grandes estrelles como pueden ser Villapirlo, Kaká y demás Que vayan allí, pues digamos, con ya una edad muy avanzada Y que ya tan bueno, pues a lo mejor sí, en sus últimos años de carrera No nos vamos a engañar, y es lo que hay Pero que el nivel de allí sea bajo Permitidme que os lo ponga un pelín en duda, ¿vale? Sí que no hay una Premier, no hay una Liga Santander No hay una Calchoa, no hay una Ligue 1, ¿vale? Pero realmente él juega contra gente, digamos, que no hay muy buena Pero es que él en el su equipo tampoco oye que tenga grandes estrelles a su alrededor Tapirlo, que el Probe juega pocos partidos ya Porque sí que físicamente ya va acabando, ya está un poquitín más quemado Pero es que realmente contra los que juega Villa también tienen grandes jugadores En los Ángeles Galaxi, está Dos Santos En el Toronto, Tayo Vinco, que sí, sí, que ya joven Y mete una pila goles en la Virgen En el Orlando, está Kaká, hasta poco estaba Gerrard También, bueno, jugó allí en Rí Ya sabéis que hay muchos jugadores que fueron grandes estrelles y que acabaron allí Vale, Villa sí que, vale, pues juega contra gente que a lo mejor no es muy buena Pero también tiene que tirar de 10 tíos detrás de él que no son grandes estrelles Y el Solu, pues arregla partidos No sé si visteis el derbi, el último que hubo allí No sé si fue en el Bronx o fue en el estadio de los New York Red Bulls Bueno, en cualquier caso, ganó el equipo de Villa, el New York City Con un hat-trick de Villa Que el Solu, el Solu, el Solu ganó a los New York Red Bulls Digamos que eso, con 35 años De demostrar que físicamente estás como una auténtica bestia Estás muy bien físicamente Y eso, ye, lo que tienen que valorar los Betegui El estado físico actual de David Villa Que luego, realmente, de cara al gol Permitidme que ponga en duda Pero ni Morata, ni Aspas, ni Diego Costa Ni Aduriz, ni ninguno de estos Tienen el olfato de gol que tiene Villa Eso está más que demostrado Porque Villa Te tira con los dos piernas, derecho o izquierda Tira faltes Tira penaltis Tiene una velocidad ahora mismo Tiene una aceleración ahora mismo Que permitidme que lo ponga en duda Pero seguro que hay jugadores de 30 años Que no tienen esa aceleración Hay jugadores que se ve que les coge desde banda Y va regateando a Peña O sea, no me vengáis diciendo De que ye que te ha acabado De que ye que lo único que hace es tirar penaltis Tirar faltes y tal No, no me contéis movides Porque entonces ye que no estáis viendo nada A David Villa David Villa A día de hoy está en un estado físico brutal Está en un estado físico Que ye pues muy superior Al de los demás delanteros españoles Y Lopetegui dice Oíste, ven para acá que vas a meter goles Ahora solo falta Pues que lo ponga a jugar Dicho esto chicos Lo que más me motiva De esta convocatoria Y es que el año que viene Está ahí el Mundial Si España Esperemos Se clasifica Villa tiene ahora mismo La puerta abierta De jugar otro Mundial Lo cual sería algo brutal Porque en el último Mundial Ya sabéis Que lo que viene siendo El Potato Dijo que Bueno pues que ya Que iba a retirar Sevilla Metió el último partido Marcó un golazo de tacón Pero el Potato no tenía ni idea Perdóname que lo diga Porque ese Mundial Fue lamentable Y todos lo vimos Y todos estuvimos ahí Y todos lo suprimos Como nos humillaba Holanda Como nos humillaba allí Hasta el apuntador Solo ganamos Australia Y gracias Entonces Se vuelve a abrir la puerta de Villa Ya sabéis que la selección En la última Eurocopa Tampoco ye que haya hecho Un gran papel Ni mucho menos ¿Qué pasa? Pues que si va al Mundial de Rusia Yo personalmente No sé Me pondría los pezones Como un par de escarpies Ahora ¿Con quién tiene que competir Villa Para ir al Mundial de Rusia? Morata Diego Costa Yago Aspas Adurid No sé No sé Puede ser que a lo mejor Sandro Iñaki Williams Que son los que vienen jugando En el Sub-21 de delanteros Ahí está Yo sinceramente Si sigue aguantando un año más En la MLS Con este ritmo Yo creo que sin duda Villa Ojo eh Que opta a ser jugador Parte De la selección de Rusia 2018 La movida Que ahora tiene que jugar Tiene que ponerlo Tiene que saber si lo va a poner Si lo va a poner de titular Si no lo va a poner Que va a hacer No sé Eso ya depende de lo Petegui Y ahora un poquitín de salseo Para los haters de Villa ¿Vale? Para los que lo tienen travesado Para los que dicen que te ha acabado Para los que dicen que no tienen que ir a la selección Para los que bueno En general Pues no sé por qué Y tienen odio, rabia O lo que sea Pues que aparte No sé por qué Muchos son del Sporting Y yo no entiendo Para los del Sporting Voy a meter Para la gente del Sporting Que hatea a Villa Que lo único Por lo que lo odia O por lo que lo estalla Y es porque dicen Que no vino aquí a retirarse Vale Vamos a ver Villa ahora mismo Como se está viendo Está a un nivel de selección Villa ahora mismo Está jugando en el New York City Vale Que está ganando mucho dinero Pero allí ahora mismo Y es lo más parecido a Dios Que tienen ¿Vale? O sea Y es Dios allí Entonces Pararos a pensar un poco Con la cabeza Está ganando más pasta Está compitiendo A un nivel altísimo Está de nivel selección ¿Va a venir aquí al Sporting? O sea ¿A qué va a venir aquí al Sporting? Ya no digo Ni siquiera el año pasado En primera ¿Vale? Porque aquí en el Sporting Realmente Mientras que ten los que están mandando Mientras que ten los tío Fernández Yo soy Villa Y es que no vengo aquí a nada Digo ¿Qué voy a ir yo allí? Con esa gente Que ni siquiera lo llamarían Es que me juego algo A que ni siquiera Y mandar algún mensaje Oye Villa Que estamos en primera tío Pues venir aquí Cediu Yo que sé Cuando para la MLS Como hacía en Enrique Y va al Arsenal O yo que sé Jugadores que ven en Inglaterra Muchos a la Premier No sé Yo creo que aquí Ni siquiera pusieron parte De decir Oye mira Cagún 10 Ven aquí aunque sea un par de meses Tío Y ayúdenos a vender camisetes Yo creo que aquí Y además no hicieron nadie eso Lo segundo ¿Qué va? Ser Villa Que tengo que decir Oye Fer Tronco Dejesme ir a jugar al Sporting Tío No tío ¿Qué me estás contando? Que Villa Yé Leyenda viva O sea Yé El máximo volador de la selección Tú piensas que va a tener Que rebajase a venir al Sporting En plan de A pedir el líder al Sporting Él A Fernández O a Quintana Que pedilo No me fastidies Tío Tendrá que mostrar interés El club Y luego ya una vez Que el club diga Oye Pues nos gustaría muchísimo Que venía a Sevilla Pues oye Si él ya lo ve tal Pues que a lo mejor lo diga O sea Que los de aquí de Sporting De Gijón Que hateéis Sabía Sinceramente No os entiendo Yo un tío Que es Sportingista Muchos ya lo hateen Hasta porque en Twitter Pon Yo que sé Twitch al Valencia Y no nos ponga el Sporting ¿Qué más da lo que ponga en Twitter? ¿Tú crees que por poner eso Va a ser que Gijón Más del Valencia O menos del Sporting O menos del Valencia O más del Sporting ¿Qué me estás contando, tío? Villa Gijón del Sporting Gijón Teránu Y un crack de cracks Y punto, tío Y si algún día Tenemos la suerte De que vuelva a jugar en el Sporting Pues a dar gracias, tío Y a disfrutarlo lo que podamos Y si no Pues a aplaudirlo Y a apoyarlo en la selección Y punto Y ahora para el resto de haters Y ahora para el resto de haters Los que decís Que tan bajo nivel Que en la MLS Villa a día de hoy Físicamente, repito Está como una bestia Velocidad brutal Tiene un golpeo Que ya lo quisiesen tener Muchísimos jugadores A día de hoy Con veintipico años Treintipico años Cracks incluso Que aprendan a pegar el balón Con muy pegadilla O sea que, chicos Sinceramente No sé por qué lo hateáis Si bien a la selección Yo creo que va a sumar Va a sumar mucho Ya sabéis que la selección española Desde la época de Tokio y tal Necesita a un pavo Que la pegue Necesita un pavo Que cuando se te meta atrás Pues véase Italia O véase Leitnestein Que tienen Pues a lo mejor Tendencia a defender fuerte Con un pavo Como Villa Desde fuera del área Que golpea Que percuta, tío Yo creo que eso Oye, una variable Muy, muy Es que hay una variable Muy, muy válida, tío No sé por qué lo hateáis No entiendo nada No, no os entiendo No os entiendo Vale, chicos Ya paro Porque si me pongo Los de Villa Puedo estar aquí hasta mañana Podría hacer un vlog Aquí de 24 horas Porque Para mí, sinceramente Ya os digo Oye, un auténtico genio Así que vamos Con la parte Que os puede salsear Que es el sorteo De un FIFA 18 Para Playstation 4 O para Xbox One Lo que tengáis Va a ser digital Con lo cual Lo que mejor os venga ¿Qué tenéis que hacer? Una cosa muy sencilla Voy a poner un tuit abajo ¿Vale? Lo vais a tener abajo En la primera línea De la descripción Ese tuit Cogeis Lo retuiteáis Os suscribís aquí al canal Y me seguís allí En Twitter Simplemente tenéis que hacer eso Esas tres cosas Suscribiros aquí Seguidme en Twitter Y dar retuit Podría deciros que dierais Me gusta Para participar aquí En el canal ¿Vale? Pero hay una tontería Voy a deciros un secreto Los me gustas No los puedes ver No sabes quién te da me gusta No sabes quién te da no me gusta No lo puedes saber Hay gente que lo pone requisito Para los sorteos Pero no tiene sentido ninguno ¿Vale? No tiene sentido ninguno Simplemente Yé pues digamos Para engordar ahí Que se vean más likes O lo que sea Yo si queréis dejadme like Porque os gusta el vídeo Porque os gusta Villa Porque os gusta Arbeloa Porque os gusten marcadores Tipo los camisetes O por lo que sea Perfecto Pero no tenéis que dar like Para participar ¿Vale? Solamente retuitear Seguidme aquí Y seguirme en Lo que viene siendo Twitter Y el requisito Que lleve clave Que eso lleve Lo que depende de todo De lo que depende de todo Y de lo que está toda la salsa Para que se haga el sorteo Que lleve donde viene La cosa dulce Tien que marcar Villa En uno de los dos partidos Que va a jugarse En septiembre ¿Vale? Ya sea contra Liechtenstein O contra Italia Tien que marcar un gol ¿Vale? Y el único requisito El único variable Que no tenemos Ningún tipo de control Ni vosotros Ni yo ¿Vale? Esa ya la cosa dulce Y aquella por Villa Hay que poner un poco de handicap Que estoy metiendo partner ahí Eso es partner Son ahí Sus 80 pagos O lo que cueste el juego Y ojo Que eso Queréis que no Queréis que no Oye Tengo que poner ahí Un poquitín Ahí la cosa dulce Y salseante Y así Nos mantenemos en tensión De aquí a allí ¿El sorteo cuándo lo haré? Pues cuando se jueguen Los dos partidos de la selección El fin pasar Las finales de mes Poneros Hacia mitad de septiembre ¿Vale? No hay problema Hay tiempo de sobra No os rayéis Vais a tener este vídeo ahí Os lo iré recordando por Twitter Y demás Así que Repito Seguidme en Twitter Suscribiros aquí al canal Y dar un retweet Y luego ya Que el guaje marque Y ya pum 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 Salseo on fire Y hasta aquí el vídeo Hasta aquí el vlog Un vlog improvisado Un vlog que me acabo de sacar así De la manga Porque realmente vi la noticia Me empezó a entrar una Una alegría de la virgen Ya los que me seguís en Twitter Ya lo visteis Y bueno pues realmente Y una gran noticia Para el fútbol Que Villa vuelva Con la selección española Como siempre os digo Si sois nuevos Suscribiros Dar a la campanina Y si queréis dejar un like Porque os lo hayáis pasado bien Porque os guste el vídeo O por lo que sea Pues son muy agradecidos Nada más chavales Nada más Nos vemos en próximos vídeos Recordad el sorteo Y ahora a ver Que pasa con España tíos Ya estamos on fire Ya estoy on fire de la noche Brazo crack de crux Chao Brazo crack de crux 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 Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios. ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno preciado.